¡Suscríbete al canal! A lo mejor nos matamos. Bueno, no. Cada vez que se lance un 7-shot. ¡Órale! ¡Órale! ¡No me cago! ¿En serio quiere tomar? ¿Pero por qué quiere tomar? ¿Por qué no? No sé. No sé por qué es lunes. Bueno, ya martes. Marca, es lunes de cuarentena, ¿ok? No vale. ¿No te das trabajo en la mañana? Sí. No, no es lunes. A ver. Hace cuanto a tu dedo. A ver, a ver. Marca, te vas a levantar mañana a las 4 de la tarde. Cállate. Sí, pero no me quiero levantar crudo. ¿Te echas un caldito, amigo? ¿A poco no se te antoja un caldito crudo mañana? O sea, sí, pero... Es que nunca tengo alcohol. Nunca tengo alcohol. Yo jalo. Vamos a ponernos pedos hoy. Sí, a la verga. Jalo. Roberto, tú siempre jalas. Sí, es que, güey, mañana voy a tener depa. Mañana tengo ganas de echarme un caldito. Tengo ganas para celebrar. Sí, sí, sí. Pues échatelo y ya. No, no sabe. Igual si lo estás crudo, güey. ¿Hola? No me lo corren. Entonces, ¿cuál, amigos? Valorant, amigos. Verga. O mira, cada quien es su rollo. Uno, uno y después Valorant. ¿Qué no? Vamos a jugar Valorant. Aparte ya dijimos que vamos a tomar un shot cada vez que se tira un 7, güey. Me voy a poner muy pedo para Valorant. No vale. Es por el posible que debemos hacer eso para un chupi. ¿Qué te parece si yo hoy hago el piloto? ¿Hola? Marca, dale. No, pero uno no. Por favor, no. Le tengo miedo. Pero eres un profesor. ¿Por qué le tienes miedo al uno? Pero no de matemáticas. ¿Qué pedo? Soy léxico. Cuento normal y el 2 es mi número favorito. Deberías saberlo. Sabió. Bueno, voy a jugar uno en el monitor atrás. ¿Qué? Se ponió atrás de tu perra. Sí, sí, sí. El 0 vale para echarme un shot, ¿no? Si quieres. Este güey se está tomando por tomarle, vale. El último mensaje. Messenger, ¿qué es esa m***? Me acaba de escribir un amigo de hace años y no sé por qué, verga. ¿Qué pedo, Roberto? ¿Dónde consigues tu droga? Oye, Roberto, ¿no te hablan de que amigos así de que antes te hacían bullying o literalmente ni siquiera te daban la vuelta? Vergo, vergo. Probablemente no reconoció el nombre. ¿Qué te haces ahí? ¿Estoyendo bien con los videos? Oye, por cierto, tengo una marca de ropa entre amigos. Pendejo idiota, por eso fracasaste. Güey, es que el que más me buleaba, me buleaba bien culero y llegó con unos huevos a pedirme. Gracias, Nef, por interrumpirme. De nada. ¿Qué dices, Roberto? No, ya no quiero nada, la verga. ¿Qué decías, Roberto? No, que el pendejo que más me buleaba me pidió ayuda así para su tienda de ropa, el pendejo idiota estúpido. Eh, ¿cómo se llama una mención? Y ahora es dueño de Sara. Oigan, ya neta, por favor tiren un 7, a huevo. ¡Tomo! Eh, Roberto, tomas. ¡Eh, tomo! ¡Eh, a huevo! ¡Eh, tomo! ¡Eh, no, yo tenía otro! ¡Ah, la verga! Oye, el alcohólico. Oye, tírala, 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 hasta la dere, ¡eso! Yo no te odio, tú lo sabes. Llegó el Pablo. Eh, también puedo tomar cuando tiren más 4. Roberto, si quieres tomar tomo. No, Roberto, neta, es un problema. Bueno, lo sientes nada más y lo cero. ¡Hola! ¡Tomo! Gracias, Emilio, por la suba, hermano. ¡Tomo! Se va a morir, Rubir. Así es, papá, bien hecho. Pájame los huevos, hijo, órale. ¿Hola? Papá, pero es que no te lavas. Por favor, así le hace tu madre. ¿Ah? Oye, pero... Eh, neta, déjenme ganar, me van a dar subs, por favor. ¡No, no, dale cartas, dale cartas! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ja, a huevo! No, es verde, tiene verde, tiene verde, la cagué. ¡Dale, Mar! ¡Verga! Por favor, mantenedlo en verde. Bueno, ahora es amarillo, malo. Tiene amarillo, tiene amarillo, tiene amarillo. ¡Verga, ok! ¡A huevo! ¡No mames, no mames! Dos contra dos, a ver quién es uno del mejor equipo. Ojalá me toque con Dead el Rebel. Yo voy con mi ego. No, gracias. Yo voy con mi ego. Oye, pues tomé muy poco. ¡A la verga! Está buena esta, ¿eh? Está buena. ¡Esto no! Barca, 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 barca. Ya la viste, ya la viste, ya la viste. Claro, claro. No, neta, no la vi. ¿Qué hago? Ay, a ver. Así ya te la vi, hermano, ya te la vi. Ah, no está nada mal, ¿eh? Espérate, no. ¡Verga! ¿Esta cuenta como número o como cosa que no es número? Cosa que no es número. ¡Tomo! Roberto, no pares de tomar, neta. Espérate, no grites. ¡Hala, verga! ¡Cuidado! ¡No seas pendejo, barca! ¡Oh, pues qué verga quieres que haga! ¡Pero! ¡Tú nieve, regresadla! ¡Regresadla, regresadla, barca, regresadla! ¡Huevos, huevos! Verga, barca. ¿Qué hago, amigo? Chantajeala. ¡Fuck! No, 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 no. Puta verga, madre. Toma, Roberto. Toma. Eh, eh, hay que hacer que Roberto tome para que se muera y pierdan el turno. ¡Hala, virgo! ¡Hala, virgo! ¡Hala, virgo! ¡Hala, virgo! ¡Eh! ¡No, dale, peo! ¡Muyísimo! ¡Un patapao! ¡Un patapao! ¡Vvergo! Nef, deja de ver mis tarjetas. ¡No, no! ¿Qué habla? Neptunia, Neptunia, ¿qué color tiene? ¿Qué color tiene? Tiene café, café, café. ¡No mames, no hay de ese! ¡A huevo, a huevo, a huevo, a huevo! ¡Ya te la sabes, ya te la sabes! ¡Eh, tomo! Acá eres un imbécil, neta. ¡Ah, pues qué quieres que haga! ¡Me la dibujo, qué chingados! ¡Ah, me la tomo! ¡No! ¡Ahí tienes! ¡Roberto, toma! ¡Ah, verga, sí tenía cartas! ¡No, verga! ¡Eso, eso, eso! ¡Ey, ey, eso es trampa! ¡La neta, deje uno se va! ¡Una, sí! No sé qué tiene, está haciendo trampa. ¡No! ¡Ay, no sé qué color es, no veo! ¡Vverga, tengo! ¡Ah, verga! ¡Dale, que quede clown, que quede clown! ¡Ah, cállate! ¡Quedó clown, quedó clown! ¡Venga Neptunie, venga Neptunie! ¡Ok! ¡Para la botella de una! ¡Ándale, sí! ¡Dale Neptunie, dale Neptunie! ¡Eso! ¡Dale, amigo, dale! ¡Paca, paca! ¡A huevo! ¡Tranquilo, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Pendejo de mierda! Tranquilo, hermano. ¡A huevo, pendejo! ¡A huevo! Yo sí la veo aquí clickeando, ¡verga! ¡Vverga, siento el pedo, qué horror! Tomás. Todo triste, ya está pedo, ya está pedo. Ya te la sabes. Muévela, ponla, acaricia. ¿Ves? ¡Fuck! ¡Ay, no mames, paca! Muchas gracias. ¡Ah, no! ¡No, eh, amigo! Le hiciste bueno, le hiciste bien. ¡Era lo único que tenés! ¡No te hubieras comido otra! ¡Vverga, tomo! Yo tiraría, pero bueno, está bien. Voy a agarrar. Toma, Roberto, toma. ¡Vverga! Sí, toma, Roberto. Ya me digas que a mí también ya me digas que... ¡Brother! ¡Ay, te la hago, te la hago! ¡Tómame ya! ¡Hacédmela, hacédmela! Ya les gustó, ¿eh? ¡A la verga, ya! ¡Toma! ¡Vverga! Este video se va a llamar Como mi amigo termino de los pijanos. ¡Ay, no seas mierda! ¡Pásate de chorizo! ¡Tú, Ale! ¡Puta madre! ¡Oh! ¡Berga! No os preocupéis, chavales. Lo tengo todo controlado. No es cierto. ¡Mira el clown, mira el clown, mira el clown! ¡Mira el clown, mira el clown! ¿Por qué no me deja tirarlas y si es? ¡Berga, ahora está el tónico! ¡Puta, verga! ¡Santa madre! Vamos, vamos, barca. Ya sabemos qué tenemos, hermano. ¡No mames! ¡Gigi, bro! Me salgo, me salgo para que no ganen. Me salgo, me salgo. ¡Sí, no, me salgo, me salgo, me salgo! ¡Ah, huevo! Me salí, me salí. Me salí, me salí. ¡Ah, huevo, a huevo! No ganaron, no ganaron, no ganaron. No, 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 no. No ganaron, no ganaron, no ganaron.